El abogado Martín Gil con una vasta trayectoria a nivel universitario, ex rector de la Universidad Nacional de Villa María, en este momento secretario de Políticas Universitarias de la Nación y a su vez candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, sumando a toda esta gestión lo que estamos haciendo en este momento la campaña política para este paso que tenemos en agosto. ¿Cómo llegás desde la universidad a la política? Bueno, en realidad yo vengo de la militancia política hace mucho tiempo, he estado en la función municipal como concejal y como secretario general y de gobierno en el municipio de Villa María. La vida universitaria también es una vida política, porque la universidad es un organismo que obviamente tiene como corazón lo académico, pero es un organismo de gestión pública que necesita trámite, gestión, conducción, perfil, diseño, con lo cual ha sido una práctica muy importante el paso por el gobierno de la universidad y desde hace un año y unos meses a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, que es una secretaría de Estado que aborda, entiendo yo, uno de los elementos más importantes que tiene la gestión nacional en sus 10 años de existencia, que es la vida universitaria. La universidad ha sido uno de los emblemas del gobierno nacional y hoy me toca estar participando en la conducción de ese proceso y lo hago realmente con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, en un trabajo mancomunado con el ministro Alberto Silión y el ministro de Educación, que, bueno, tenemos un gobierno, tenemos una presidenta que yo a veces digo, hay presidentes que pasaron todo su mandato, no sin visitar, sin hablar nunca de la universidad, nunca mencionaron la palabra universidad. Y nosotros tenemos una presidenta que todas las semanas, todas las semanas, habla de la universidad, visita una universidad, o inaugura una obra en una universidad, o nos demanda una acción al sistema universitario, porque evidentemente se ha asumido como una política de Estado. En Agromec invertimos en innovación y desarrollo para obtener productos con calidad de exportación. Con la nueva planta de limpieza y pintura, logramos la mejor terminación de nuestros implementos. Estas nuevas cabinas combinadas nos permiten limpiar, pintar y hornear con técnicas de última generación. Agromec. Más tecnología, mejoras resultados.